La verdad es que por un lado triste porque este es mi club, yo vine al segundo año de de fundarlo y la verdad que para mí era una decisión bastante difícil, bastante importante de tomar y tiene que valorar varias cosas. Entonces la verdad que me voy triste, pero bueno, la verdad que miro por, estoy mirando egoístamente por mí y económicamente y creo que es lo mejor. Hombre, la verdad que no lo dudo, el equipo va a ascender, se vier o no se vier y el equipo va a ascender, no lo dudo. El equipo está hecho para ascender y el equipo va a ascender. Confío plenamente en mis compañeros, en el trabajo de la Dirección Deportiva y del Cuerpo Técnico y está claro que el Jerez va a ascender seguro. Pues bueno, no tengo la oportunidad de despedir de los compañeros, sí que es verdad que lo voy a hacer, no sé cuándo, si mañana me dará tiempo, pero sí que me quiero despedir de los compañeros porque este año hemos hecho una piña importante, creo que ese es el éxito para conseguir, para conseguir metas y la verdad que me voy triste también porque el vestuario es una piña y hemos hecho una, hemos hecho una, no sé cómo decirlo, pero no sé si especie de hermanamiento, especie de, pero una acojura ahí, pero que es increíble como nos llamamos y entonces pues me da mucha pena. Yo le he puesto a la directiva que no quería entrar en tema sentimental, porque el Jerez significa mucho para mí como club, como afición y como todo, entonces en tema emocional no quería entrar, era más un tema personal, un tema económico, importante que había encima de la mesa y sí que es verdad que para mí, de hecho, una gran putada, porque la afición, creo que soy un jugador querido por parte de la afición y la verdad que era una situación bastante complicada. La verdad que sí, que ese lado también es bastante emotivo, no sé cómo podré despedir de ellos porque ni me quiero despedir, yo le he puesto al club en el que yo quiero seguir trabajando en la cantera para cuando ellos necesiten, para cuando ellos quieran, yo estoy disponible para el club, porque yo me voy, pero me voy dejando al Jerez siendo mi club, el Jerez es mi club, esté el año que viene sin jugar o esté jugando, el Jerez es mi club y yo le he puesto de que estoy para los servicios de la cantera, para lo que necesiten, porque yo he sido canterano y sé lo que significa para un canterano que un jugador del primer equipo lo entrene.